Otra información es que San Luis Potosí y el país tienen un severo problema, una severa crisis en cuanto a personas desaparecidas. En San Luis Potosí, de acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay 541 potosinos que se esfumaron sin dejar rastro. Algunos, cuando trabajaban, algunos policías, que nadie sabe dónde quedaron y que además de la incertidumbre que tienen las familias, porque no saben si están vivos o muertos, tampoco pueden cobrar las pensiones porque efectivamente no hay un reporte de que hayan fallecido. Es triste que no tenemos resultados positivos. O sea, de estos 27 casos que hubo en San Luis Potosí, solamente tuvimos nosotros dos casos en donde se encontraron a las personas. Todo esto que está pasando es increíble para mí, que ni siquiera las autoridades sepan darme una respuesta. ¿Qué pasó con mi hijo? México concluyó el periodo gubernamental de Felipe Calderón Hinojosa, sumido en una fuerte crisis por desaparición de personas. Esto genera miedo, angustia e incertidumbre a los familiares de las víctimas, a las víctimas colaterales. La organización no gubernamental Human Rights Watch señala a principios del mes pasado que México vive una crisis en tema de desapariciones de personas generadas en el gobierno de Felipe Calderón. Pues hay constancia de 250 personas de las que se perdió rastro. El informe de 193 páginas, denominado Los Desaparecidos en México, el persistente costo de una crisis ignorada, es un estudio elaborado mediante misiones específicas a los lugares donde se pudo documentar la desaparición. Destaca la desaparición de cerca de 150 personas donde la mano policial fue la ejecutora del desvanecimiento, agentes de los tres niveles de gobierno incluyendo las Fuerzas Armadas de la Nación. En el documento se mencionan estados como Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí, donde según la ONG son ocho los casos de personas desaparecidas que se pudieron constatar, cuatro en los que estuvieron involucrados agentes policiales. La comisión le pide apoyo al resto de las comisiones estatales de la Comisión Nacional, que tiene un área especial de personas desaparecidas. Le pedimos colaboración a los DIF estatal, a los DIF municipales, al Hospital Central, a la Policía Ministerial, para que ellos nos ayuden en la búsqueda de las personas. El director de gestión y quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pablo Loredo Yarbides, subrayó que en la estadística fijada entre los años 2011 y 2012 hay incrementos marcados. Es la realidad. Cada vez acuden a la comisión más personas por desaparición de algún familiar. Tenemos otros 25 casos en donde no se tiene respuesta. ¿Qué hacemos? Estamos dando un seguimiento con las víctimas, con los familiares que están acudiendo para brindarles ese acompañamiento y orientarles que quien lleva la responsabilidad de una investigación para esclarecer los hechos es la Procuraduría de Justicia. Las causas de las desapariciones son diversas. En la mayoría de los casos, 58%. ¿No existe un dato respecto al modo de desaparición de la persona? Estadística seguida porque la persona salió de su domicilio y simplemente no regresó. El 16%. Aparecen luego las desapariciones relacionadas con la delincuencia organizada, que representa 9.75% del total. Y con 2% están los desaparecidos gestados por las mismas autoridades, que bajo pretexto de detención, sellaban a las personas de las que nunca se vuelve a saber nada. Ilustremos estos números con el caso de la señora M, quien perdió a un hijo sin saber en qué momento, hace ya dos años, que no sabe nada de él. Joaquín, como llamaremos al desaparecido, salió a trabajar como cualquier día de los últimos seis meses. La jornada era larga y llamó a casa para avisar que tendría mucho trabajo. Esa noche no aceptaría el lonche diario, se iba a ocupar. A las nueve de la noche me habla y me dice que le lleve lonche a donde estaba trabajando. Y después me marca y me dice que no, porque ya van sus superiores por él y ya no puede ir. Ya no quiere el lonche y me dice mañana nos vemos mamá, ¿me preparas un café? Fue la última vez que la señora M escuchó la voz de su hijo. Y el otro día pues ya no regresó y pero como siempre se iba a trabajos así que levantaban que eventos especiales, pues ya no se me hizo raro. Antes de concluir la semana y sin noticias de su vástago, decidió ir a preguntar al mismo lugar donde llevaría un lonche apenas unos días antes. Para los jefes de Joaquín, este había abandonado su trabajo. Me lo desaparecieron o yo no sé qué pasó porque el jefe policíaco jamás me dio la cara, jamás me dio una respuesta porque estaba en su turno, porque estaba bajo su mando, jamás me dio la cara para saber qué pasó con mi hijo. Comenzó a buscarlo intensamente en todos los lugares que había que buscar, inclusive en la morgue, pero nada. Yo lo he buscado en hospitales, lo he buscado en CEMEFOS, lo he buscado en desaparecidos por internet, lo he buscado en todas partes en donde me han dicho que se busquen personas desaparecidas, lo he buscado y hasta ahorita no he encontrado nada. Son ya dos años de que la señora M. no duerme en paz, no descansa pensando en dónde estará su hijo, qué pasaría con él, si algún día lo encontrará. Ni siquiera sé si está abajo o sobre la tierra. No hay quien me dé una respuesta, no hay quien con quien poderme yo informar, con quien poder yo ir a saber qué pasó con mi hijo. Es el recuerdo, lo único que le queda. Si mi hijo estuviera escondido o estuviera por ahí, yo hubiera hecho lo posible por comunicarse con nosotros porque sabe que, sabe cómo soy yo, sabe que soy su mamá y su papá y que mi preocupación va más allá. En San Luis Potosí desapariciones como la de Joaquín se dan principalmente en las corporaciones de seguridad pública, sin embargo, es una situación que se puede presentar en cualquier nivel socioeconómico de la población en general. Así lo reconocen las organizaciones como Human Rights Watch y la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos. San Luis Potosí es parte de la crisis de desapariciones. A la desesperación de los familiares de desaparecidos es un que en el sistema judicial y de justicia no existe el correcto manejo de datos de personas desaparecidas. Según Human Rights Watch, es común que agentes del Ministerio Público no inicien una búsqueda oportuna ni exhaustiva de personas desaparecidas ni investiguen a los responsables. En muchos casos, estos funcionarios sugieren que las víctimas tienen la culpa de lo sucedido e indican a los familiares que son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar. Las escasas medidas que adoptan los agentes del Ministerio Público con frecuencia se ven contrarrestadas por demoras, errores y omisiones. La situación fue confirmada por el director de gestión y quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo que aquí hemos documentado es que lamentablemente hay casos que la Procuraduría o el Ministerio Público, en lugar de iniciarlos como una averiguación previa, los inician como un conocimiento de hechos. Y hay una enorme diferencia entre las víctimas. El conocimiento de hechos no genera ningún tipo de investigación. Y plasmada en su informe. Se sigue insistiendo con la Procuraduría de Justicia que avances hay de la investigación. Ahora tenemos ese enlace ahorita no solamente con la capital, porque también tenemos casos en donde la gente acude en la Huasteca, o bien acuden en el altiplano y acuden a nuestras oficinas foranías que tenemos. Y es la misma práctica y política que estamos intentando documentar, con el firme propósito de acompañar a la víctima en este proceso muy duro. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hijo esa noche? ¿Qué pasó con mi hijo? 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 ¿Qué pasó con